La canadiense de origen portugués Nelly Furtado regresó a nuestro país y se creó muchísima expectación en torno a su grabación en directo para nuestro programa a solas. Como siempre, desde Telefónica Gran Vía 28. Hola, soy Nelly Furtado. Les estoy presentando mi programa a solas. Eres mi sol en la oscuridad. Allí hablamos con ella en exclusiva y nos presentó en acústico cinco canciones de su excelente último disco titulado Mi Plan. Hola, para estar en música con Nelly Furtado. Este día será una pasada. Un saludo para la zona de Nelly Furtado. Yo creo que cuando quieres hacer algo tienes que darlo todo y ella lo hace siempre. Lo hace muy bien. Persiguiendo en el hotel, en el aeropuerto, en todos los lados y a ver si la vemos ahora. Me encantan todos sus discos, que me transmiten muchísimos sentimientos. La de Juan Luis Guerra, que son bastante buenas. Un álbum cantado íntegramente en español y lleno de colaboraciones importantes. Hola, soy Javi Limón. Un saludo fuerte a Sol Música. Estoy en el concierto de Nelly Furtado. Wicke y yo hemos sido parte de las colaboraciones que ha tenido en este disco con La Mala. La colaboración de Mala, Rodríguez y Julieta me gusta mucho. Las colaboraciones siempre son buenas, ¿no? Nelly fue recibida por muchos fans y algunos de ellos tuvieron incluso la oportunidad. de estar con ella. Manos, manos al aire. Tú no me quieres entender y me mandas a callar diciéndome, ven, no me debas sorprender, porque si es la realidad de nuestro amor. Yo no tengo armas para enfrentarte, pongo mis manos, manos al aire. La de fotografía me encantaba, así que en español me gusta mucho. Me encanta porque es nuestro idioma. También porque estábamos acostumbrados a oírla en inglés, entonces oírla en castellano es algo, no sé, nuevo. Pero ¿cuál sería un plan perfecto para sus seguidores? ¿El plan perfecto? Este, hoy, aquí. Estar aquí con mi mejor amigo. ¿Puedo pasar una noche con ella? No te pierdas el próximo 26 de diciembre el estreno de este espectacular a solas con Nelly Furtado en Sol Música. Y ahora quiero volar, porque tú vuelas conmigo, ser feliz es todo mi plan.